En los Estados Unidos, muchas personas viven en estos parques de casas móviles. Los contenedores estos que vuelven casas le llaman mobile homes porque son casas que puedes llevarte de un lugar a otro si quisieras. Muchas personas aquí en la Florida viven en este tipo de vivienda debido a los altos precios que tiene la vivienda aquí en el estado de la Florida. La Florida es uno de los estados más caros para vivir. De hecho, ya pasó a California. Antes estaba New York como el estado más caro, luego California, luego la Florida. Y ahora mismo, el estado más caro para vivir es la Florida. De eso le hemos hablado en otros videos, ¿sí o no, mire? Así es. Muchas personas se ven forzadas a terminar viviendo en estos grandes parques de casas móviles. Y como pueden ver en la pantalla, en el recorrido que le hemos hecho, puedes ver que hay algunas casas de estas que son bastante antiguas, que están abandonadas prácticamente. Muchos de estos trailers están casi a la par con casas porque obviamente sus dueños han invertido buenas cantidades de dinero para ponerlos bastante elegantes, bastante bonitos, como puedes ver algunos de ellos. ¿Cómo funcionan estos parques? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Tú compras el contenedor o el trailer y tú pagas por el terreno. Es decir, el contenedor o la casa móvil es tuya, pero el terreno es de un dueño diferente a ti. Y este terreno tienes que pagarlo mensualmente. Y obviamente, al pagar 600, 700, quizás 800 dólares por el terreno, eso es mucho más económico que comprarte una casa y pagar una hipoteca de 2,000 dólares todos los meses. Los precios de estas casas móviles varían desde 15,000 dólares, los más antiguos, los más abandonados quizás, hasta unos 30, 40,000 dólares, aquellos que parecen casas bastante bonitos. Y como puedes ver, inclusive dentro del parque de estas casas móviles, hay lagos. Pero el asunto está que si bien la mayoría de personas que viven en estos parques de casas móviles son consideradas pobres, los dueños de estos terrenos no tienen nada que ver con la pobreza, porque el alquiler que paga cada una de estas casas mensualmente, si tú sumas toda la cantidad de casas que hay aquí, es bastante. Esto realmente está llegando a ser inclusive un negocio muy lucrativo aquí en los Estados Unidos. El hecho de que muchas personas no pueden pagar su renta y estos parques de casas móviles cada vez abundan más y polulan más en todas las ciudades americanas. Y Miami es una de las ciudades más costosas para vivir. Se estima que en la Florida solamente hay 828.000 casas móviles. Esperen mi teléfono. ¿Cuántos parques de casas móviles hay solamente en la ciudad de Miami? Todo eso es sencillamente Miami. Cada puntito rojo que estás viendo ahí es un parque de casas móviles, como donde estamos ahora mismo, que es este que está aquí. En los Estados Unidos completo, en general, en todo el país, se estima que hay unos 20 millones de personas que viven en casas móviles. Aquí en la Florida hay un agravante al asunto de vivir en este tipo de vivienda y es que cuando vienen los huracanes, todas estas personas tienen que ser evacuadas porque esas casas obviamente no pueden aguantar ciclones de 180 kilómetros por hora, ni mucho menos los huracanes de categoría 4 y 5. Los huracanes monstruosos esos que arrasan todo a su paso. Así que la gran mayoría de personas aquí tienen que abandonar estas casas móviles e irse a refugios porque obviamente estos no son sitios seguros para quedarse durante un huracán. Muchas veces, muchas personas de estas sencillamente o viven solas o no tienen mucha familia aquí en Estados Unidos, así que no tienen mucho interés de tener una casa grande, ni mucho menos. O sea que hay diferentes realidades en los parques de mobile homes. Bueno señores, acabamos de salir de un parque así de casas móviles. Ahora vamos a ir a otro. Está bien cerca también para que sigan conociendo y sigan viendo las diferentes casas móviles que hay aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos ahora mismo en un lugar donde las casas son móviles muy diferentes a las casas que ahora les voy a enseñar que están a 5 minutos de ese lugar para que ustedes vean la gran diferencia de este país. Estas son casas ya de otro estilo, de otro nivel. Miren esta casa que viene ahí. Qué bella. Miren aquí vienen otras. Miren esto no tiene salida. Tenemos que dar la vuelta para atrás. Estamos ahora en otro parque. Vinimos a este otro un poquito más al norte. Pero este no tiene salida. Estas calles son cerradas. Solamente una calle principal. Así que vamos de regreso a la calle principal. Les estamos mostrando los parques que son bien bonitos, que están bastante grandes. Hay algunos que realmente están en una condición que da pena. Y no solamente aquí en la Florida y en Miami. En muchas partes de Estados Unidos. Muchas de estas casas rodantes, de estas casas móviles, de estos mobile homes o trailer parks, da pena realmente la condición en que están no solamente por fuera, por dentro también. Hay algunos de estas casas rodantes que son súper viejas. Y pues lamentablemente la condición donde viven las personas no son las mejores. Y cabe resaltar que no todo el que vive en un mobile park es pobre. Eso es un dato muy importante. Hay muchas personas que sí lo son. Pero hay muchos que no. Otros escogen vivir aquí por el asunto de ahorrarse la renta y qué sé yo. Pero no necesariamente son pobres. Aquí tampoco hay salida. Así que hay que dar la vuelta para salir de aquí. Vuelta para salir. Señores, esta es una realidad que viven muchas personas en la Florida y en muchos estados de Estados Unidos. Muchas ciudades donde la renta cada vez es más cara. Las personas no pueden darse el lujo de pagar un apartamento o una casa. Y podemos ver el contraste de un lado. Si del otro lado hay unos apartamentos bastante bonitos. Si bien aquí todo el mundo puede tener carro. Y todo el mundo puede vivir decentemente. Hay una diferencia marcada en cómo viven las personas en diferentes lugares. ¿Y por qué tantas personas escogen venir a vivir a sitios así en una ciudad como Miami? Una ciudad tan cara. La tercera ciudad más cara de los Estados Unidos. Por el hecho de que en estas ciudades grandes o grandes es donde están los trabajos. Puedes ir a un campo. Puedes alquilar por 800 pesos una casa grande. Sin embargo, no tienes dónde trabajar. Entonces, ¿de qué te vale vivir en el campo si no puedes pagar una casa grande? Esta es una triste realidad que quizás tú no veas en muchos videos de vlogs de Miami. Estos trailer parks o casas móviles. Casas que contrastan mucho con el resto de la ciudad. Espero que este video les haya sido de interés. Se hayan sacado alguna información valiosa. Si te gustó este video dale me gusta. Déjanos cualquier comentario, cualquier pregunta en la caja de comentarios. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana ponemos dos videos con contenidos similares. Así que nos gustaría contar con tu atención.